A lo que le gusta la lengua Si no tienes lengua, te daré la mía Si no tienes lengua, te daré la mía A que te la pongas, donde la tenías A que te la pongas, donde la tenías ¡Vamos! Esa es la chica, no se ven y No se saben la lengua Si no tienes lengua, vas a padecer Si no tienes lengua, vas a padecer Porque la que tengo es de mi mujer Porque la que tengo es de mi mujer Y ella no es de ir a conmigo Bueno, papito Rodríguez Mucho cuidado A la ídolo Mendoza El brother Para la ídolo Mendoza Pichera bonita, la de Caletón Pichera bonita, la de Caletón El que tiene vicio, haga su terror El que tiene vicio, haga su terror Pichera bonita, la de Caletón 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 El tronco al monte Dice Josefina, la del almacén Dice Josefina, la del almacén Cuando te levantes, a los papeles bien Cuando te levantes, a los papeles bien Este es un Julio Marí Dice Josefina, la del almacén 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 Gracias por ver el video.